... Bueno, José Rodríguez nos va a contar enseguida los problemas que hoy han tenido Íñigo Rejón, uno de los líderes de Podemos, Andrés, simplemente un matiz que tiene que ver con una persona que fue consejera de Sanidad, con Alberto Núñez Cejo, Pilar Farjas, que saben que era prácticamente la número dos de Anamato, hoy ha decidido dimitir de su cargo en el Ministerio de Sanidad, que como saben ha pasado a ser ocupado, dirigido por Alfonso Alonso y ha optado por regresar a Galicia para retomar su carrera profesional. Así que Pilar Mato aparentemente abandona la política. Platón de informativos, Usía Rodríguez. Farada, pues vamos a hablar de Podemos porque el partido Revelación, con sus también líderes Revelación, se ha convertido en protagonista indiscutible casi cada día últimamente, también por las informaciones que no dejan de salir a la luz y que ponen el foco sobre las prácticas dudosas de sus dirigentes. El último, como adelantábamos al principio, Íñigo Rejón, el secretario de Política de Podemos, ha sido suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Málaga. También se le ha abierto un expediente disciplinario. Rejón, contratado como investigador para un proyecto financiado por la Junta de Andalucía, debía trabajar 40 horas semanales en la universidad, por lo que percibía 1.800 euros al mes. El estallido de Podemos y su campaña para las europeas hizo que decidiera trabajar a distancia, incumpliendo esa cláusula. ¿Y qué ha dicho el propio Errejón? Pues que todo es un error administrativo, que solo falta el escrito en el que comunica que su trabajo no será presencial, aunque la cosa no se queda ahí. Habla de una campaña de presiones y ataques personales a Podemos. Incluso habla de cacería. No es la primera vez que escuchamos esta teoría. Reclamamos en los medios de comunicación un trato igual al resto de las formaciones políticas y no vamos a tolerar estos ataques orquestados, donde esta semana van contra Íñigo Rejón, la semana que viene me tocará a mí, la próxima semana le tocará a Carolina. El escándalo de Errejón y el escándalo de las productoras de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, acusaciones que escuchamos estos días y que traspasan ya varias líneas rojas. Supuestos pagos en negro de hasta 1.500 euros al mes a Pablo Iglesias, irregularidades fiscales por obtener beneficios de una productora dada de alta como una asociación sin ánimo de lucro. Acusaciones de que el líder de Podemos cobra 3.000 euros a la semana del régimen iraní o del presunto intento por parte de Iglesias y Juan Carlos Monedero de comprar un canal de televisión con 200.000 euros procedentes del gobierno venezolano. Denuncias que parten de un hombre, Enrique Riobó, propietario de Canal 33, donde durante un tiempo se emitió el programa La Tuerca que los dos líderes de Podemos copresentan. Me lleva a conocer el representante de la televisión pública iraní en Europa, aquí en Madrid. Él me cuenta que ya consigue facturarles 3.000 euros semanales y me dice que Canal 33 llega a un acuerdo con ellos para emitir programas turísticos de Irán o lo que sea. Dice, pero el tema es que cobres y de eso que cobres yo quiero el 40%. Pablo lo que me exige es una gran parte sin factura porque esto, me dice, es una asociación cultural y cuantas menos facturas haya, mejor. Y en esta tormenta perfecta solo falta la novia, en este caso la de Pablo Iglesias. En estos últimos días han salido también supuestos trapos sucios de la actual candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, pero la cosa va más allá de presuntas irregularidades con escenas como esta. Telemadrid ilustrando las primarias de Izquierda Unida con la foto de un beso entre Tania Sánchez y el líder de Podemos. El canal 24 horas de RTVE, adjudicándole a la diputada el cargo de compañera sentimental de Pablo Iglesias. Tania Sánchez es dirigente de una formación política que no es la que yo represento aquí. Me llama la atención que además, siendo mujer, caigas en este tipo de, digamos, de actitudes machistas que yo creo que es muy triste cuando es una periodista quien las lleva a cabo. Mucho han dado también que hablar en las redes sociales y fuera de ellas los cargos que Televisión Española adjudicó a Pablo Iglesias, el de secretario general del PSOE en la 1 y el de secretario general de Izquierda Unida en la 2. También las denuncias de censura al líder de Podemos en la radiotelevisión pública. Este viernes, por cierto, lo entrevistarán por primera vez, aunque será en el canal 24 horas. Los líderes de Podemos salen ya hasta en las portadas de Revistas del Corazón. Todo un verdadero lío el formado alrededor de las cabezas de Podemos. Ellos han decidido rebajar sus apariciones públicas, aunque antes dejaron claro qué piensan de todo esto. Atención a lo que decía Pablo Iglesias. Nos insultan, mienten, difaman, porque tratan de decir en última instancia que somos como ellos. Le revienta que somos diferentes. Hay detectives privados que nos vigilan. Hay muchísimos periodistas, algunos con contratos enormemente precarios, que están trabajando exclusivamente investigándonos a ver si pueden encontrar algo que nos haga daño. Y lo sabemos porque muchos de esos periodistas simpatizan con Podemos y nos escriben diciendo Fernando, mi jefe me ha dado la orden de que busquen la basura, que busquen cualquier lugar. A todos esos les decimos, a los que gritan, a los que insultan, a los que difaman, a los que manipulan, gracias por demostrarnos el miedo que tienen. Fernanda, pues hoy nos preguntamos también si la caza es contra Podemos o si solo son uno más. Bueno, pues yo hubiéramos querido aquí en B.A.V. que hoy alguien de Podemos estuviera aquí en el plató. Ya les conté al principio que han declinado nuestra invitación aludiendo al proceso que se está siguiendo en este caso aquí en Galicia. Como saben, todavía no hay líderes elegidos, así que prefieren aplazar los comentarios a la semana próxima. Nos quedan ocho minutos de programa, así que os pido que me digáis la frase genial, así como en medio segundo. El sermón de la montaña. No, hombre, no. Ni de la montaña. A ver, efectivamente, yo creo que se trata de demostrar que todos son corruptos. Otro día, yo creo que fue uno de los primeros sitios, una voz de Galicia, un amigo meu, también, o se veía de amigos meus, Shaquín Lado, que es catedrático de endocrinología en el Texas Tech, escribió un artículo que se decía «Non, non hay caso de rejón». Y explicaba perfectamente que calquera que sepa cómo funciona en la universidad sabe que es imposible, ya que hay tres procesos universitarios, e vimos habitualmente, se nos puede preguntar a cada uno de nosotros. O sea, un colega meu acaba de presentar su libro número 27, sobre múltiples cousas. Alguén traballa sobre historia de arte, pintura mural. Alguén se imagina que pode facer eso dentro do seu despacho. Alguén non sabe que traballamos na nosa casa, que vamos aos arquivos, que... Sí, pero crees que hai unha casa de meigas contra... Mira, eu non creo eso. Creo que todo esto les vai dar muitísima máis forza. Creo que é evidente que están intentando fazer algo que todo mundo veo que é, e que cando todas as plantas de... acabamos de falar de Bankia, todas as plantas de Génova son de dinheiro negro. E andan buscando unha bolsa de tempo parcial de un doutor, que ten unha tese, por certo, da que se falou aquí outro día, que foi unha buscar bastante potente, e é do meu ramo, e sei do que falo neste caso, e que, bueno, seguramente en calquer outro sitio seria profesor, e aquí é bolseiro. Ese é o problema, non o outro. E unha cousa máis, se me permites. Que a Universidade de Málaga, donde a reitora, ademais, se apresenta a Conferencia de Reitores, abra expediente con esta fanfarria, demostra, digamos, como estamos caendo na universidade. O sea, me parece lamentable. O sea, que se aclare o asunto, por suposto. Que se llevas prediente, que se fale de... O sea, que se lle suspenda de emprego. O sea, todo isto me parece dun desproporcionado, dun estúpido, que volvo a donde empecéi. E xaquín lado, demostraba perfectamente que para ser premio Nobel de Química, non é necesario estar no laboratorio sempre. Pilar, terminada. Mira, vou vos contar unha anécdota personal para que riades algo. Antón te renovei a transita dourada de Renfe. E fixen uso dela, pagai na claro, fixen, merquei o billete para Santiago. E non me advertín, non a ving. A volta foi cando ving, cando a entreguei a un empregado correspondente, que eu era María Pilar García Moreno. Como? Sí. Entón, non cabía en min de asombro. Porque, vamos a ver, eu estou metida na máquina, xa, estou fichada. Se estou fichada, a máquina é diabólica. Porque me practica ese eufemismo. Pero a maior escoxa derivou en cómica. Porque fixenme. Antico, xa que é un eufemismo correspondente. O señor, o empregado correspondente, fixenme. Sí, porque xa me pasou máis veces. Fixenme a correspondente, tarxeta, novada, visita. Que problema ten, o negro. Claro. E entón, dicenme, mire, eu sou un negro. E díxome. Eu sou un negro. E todo serio, díxome. Non é politicamente correcto. Díxome. Todo serio. E menos mal que eres muller. Porque isto dirán, xe, bueno. Sí, eu conhezo a... E sei que vostede é negro. E díxeme, menos mal que somos dous. Neste mundo xa somos dous. Pero se foi o favor. Entón, muda una, cambia una. Que eu querería conservar a anterior. É algo para min inexplicável. Entón, a única explicación que se me ocorre é que estamos no reino... Antes vimos un recital da falsía, non? Pero agora que estamos no reino de eufemismo. E de alguna outra tamén camuflase. Indo agora ao xere. O reino de eufemismo é, vamos ver. Eu expreso a miña opinión. Xa teño dito aquí a respeito de Podemos. Eu non entro para nada neste tipo de ataques ou de episodios de supostas irregularidades. Para nada entro aí. Porque me poden parecer efectivamente unha tal montaxe. O problema é xa, o teño dito. A nova forma de españolizar a política galega. Por xe non estivesse da bondo españolizada. E logo tamén outra cosa, claro. Que xa me parece efectivamente humorística. Cazata. Ai organizada unha cazata. Unha cazata contra Podemos. E Monedero dicía que requere un trato igual. Non, se requere un trato igual. A conta de ter cero no Congreso dos Deputados. Cero no Parlamento Galego. Sería cero informativo. Cazata, eu quero recordar. E chamademe agora parcial. Pero xustificare desme a parcialidade. No Bloque Nacionalista Galego. Houve infiltración da policía a través de incendiarios. A N.P.G. Persecución judicial. Inclusive lembraba estes días. A do finado. Que quero homenaxear aquí en público tamén. Francisco Carballo, finado, historiador de altísimo porte y fuste. Finado o sábado pasado. Furto de un deputado en 1989. Hai que mandar bibliografía a estes señores. Un titular, por favor, Julio. Non teño o tempo para máis. Bueno, eu creo que digamos que se han metido un corral. Que os que estaban dentro ya de viejo consideran que non pintan nada allí. E eu creo que han encendido un montón de alarmas. Eu me imagino que os alemanes deben estar moi preocupados. Que moi probablemente Estados Unidos tamén. E que o que están facendo, digamos, é sometendo a un escrutinio. A ese grupo, digamos, como a los demás. Por favor, os pido un titular. É que non teño para máis. A ver, hai caza de brujas ou non? Eu creo que hai cierta cacería. Porque cando o que ellos chamarían la casta ve que hai algún tipo de riesgo, pues van a intentar ponerlo. Tambén creo que neste tipo de cacería os disparos ten efectos rebote. E que al final, o caso de Rejón, que o mundo ha disparado en primer lugar, e a partir de aí todos os medios han hecho moito reflexo, eu creo que, bueno, Lorenzo lo ha defendido de unha forma moi clara en outro tipo de componentes universitários, pero ya ao margen de que pode haber algún error, alguna falta administrativa, que non o sei, políticamente. Ese disparo, eu venía para aquí en el coche e hablaba por teléfono con unha amiga votante socialista e me decía, pero que facen estes? Como sale a presidenta da Junta Andalucía con os millóns de euros hablando de que hai que arreglar un tema de un señor que tiene un sueldo de 1500 euros tal? La dimensión, non digo que... Desde o máis abaixo ao máis abaixo, hai que aclararlo todo. Pero eu creo que a falta de dimensión, al final, isto le dá máis protagonismo e o que quiera respaldar a Podemos, ve, se hacen tanto daño, se tanto se les ataca, máis razón para votarles para cambiar o sistema. Venga, Manuel. Ninguén debe estar a marxando a crítica, pero a crítica debe facerse sobre fitos reais e non con campañas construídas. Nos vamos ao plato de informativos, venga, Uxia Rodríguez nos va a contar máis cosas. Vamos a recordar e ampliar o que contábamos ao principio do programa, porque desde hace ya demasiado tempo, os datos demográficos nos dejan malas noticias, e máis aquí en Galicia, pero hoxe pudimos ler algo bueno. Por primeira vez desde o ano 2008, crecen os nacimientos en a nosa comunidade. Lo malo, que eso é o único bueno, porque se en o primeiro semestre de 2014 nascieron 9.750 gallegos, en ese mesmo período, morieron 15.888. O resultado é fácil, Galicia perdió en só seis meses 6.138 habitantes, unha cifra todavía máis llamativa se o dicimos de outro modo. Cada día Galicia pierde 34 vecinos, 255 a la semana e 1.023 al mes. Con estes datos, non é de extrañar que seamos a comunidade con peor saldo vegetativo do país. E iso, a pesar de que España tamén se vacía, aunque en conjunto todavía hai máis nacimientos que muertes, a distancia é cada vez máis estrecha. Don Felipe, Dona Leticia, Dona Leticia, Dona Leticia, Dona Carlos e Dona Sofía. Os seis tendrán que aprender a sacarse un billete de avión ou ao menos a pagarlo. E é que, a partir do próximo 1 de enero, os miembros de la familia real já non podran viajar gratis en os voos comerciales. É unha das medidas adoptadas por la Casa del Rey que tamén ha regulado os regalos que poden recibir. Desde agora, nada de obsequios personales que poden comprometer la dignidad de sus funciones. Nada de Ferraris ou yates, por exemplo. Zarzuela tamén ha creado un código de conducta para os empleados de la Casa del Rey. Deberán mantener un, dicen, comportamiento ejemplar. La situación financiera de la Generalitat é desesperada según o próprio consejero de Economía catalán. Pero, aun así, o gobierno de Artur Mas va a buscar ahorros en el fondo de su hucha para ampliar su red de embajadas. Las dos ciudades elegidas son Roma y Viena. Lo ha anunciado este mismo jueves el propio gobierno catalán. Las delegaciones se abrirán a principios del próximo año. Es la nueva estrategia de su plan soberanista para relanzar su campaña internacional. Está claro que llevar bien la contabilidad es importante y no siempre es fácil. Podemos llevarnos más de un susto aunque hay quien en lugar de eso se lleva una alegría. El Vaticano acaba de encontrar varios cientos de millones de euros perdidos que nunca habían figurado en sus cuentas oficiales. Así que la Santa Sede ha pasado de cerrar 2013 con un déficit oficial de 24 millones de euros a tener unas finanzas de lo más sanas aunque no han aclarado cuánto de sanas. El responsable de Economía del Papa ha explicado que hasta ahora los distintos órganos del Vaticano hacían y publicitaban sus cuentas de manera independiente. Ha sido en esas cuentas donde han aparecido los millones extraviados que ahora sí se contabilizan de manera oficial. Ha pasado. YouTube se ha roto o más bien lo han roto. El culpable ha sido el cantante surcoreano Sai. Su famoso video gang and style se ha cargado el contador de visitas del portal. Los usuarios han pinchado tantas veces en este tema que el contador se ha desbordado por encima del número máximo que podía registrar. La nada despreciable cifra de 2.147 millones de visualizaciones. ¿Por qué esa cifra? Pues por la particular forma de contar que tienen los ordenadores. No lo hacen del 1 al 10 como nosotros con los dedos sino en sistema binario. YouTube creyó que bastaría con un contador de 32 bytes pero este video ha pulverizado todos sus récords. Así que el portal ya ha anunciado el cambio a un formato de 64 bytes que puede registrar más de 9 trillones de visitas. Esa sí que es una cifra difícil de desbordar. Pues efectivamente Uxia muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a la primera página del periódico de mañana porque hoy tenemos un off de récord especial que requiere una cierta explicación. Titular de apertura algo que afecta a los funcionarios de la Junta los empleados de la administración volverán a cobrar íntegros sus salarios en el año 2018. El proyecto de ley de empleo público suprime el plus de altos cargos y deja en el aire la evaluación individual de los funcionarios. Foto de primera en libertad del histórico de Tarra Santipotros que estaba condenado a 3.100 años. Más asuntos el núcleo duro de los Riazor Blues se resiste a disolverse y los gitanos amoranos de Tui permanecen encerrados en sus casas y los niños siguen sin ir a clase. Un episodio bueno, llamativo vamos a ponerlo. Les decía el off de record de hoy es particular porque el pasado martes tenía lugar aquí un pequeño incidente que tenía un protagonista que era Abel Diz que habitualmente no aparece en pantalla porque lo tenemos al otro lado lo estamos viendo ahora mismo pero ustedes no. Recordarán si vieron el programa que un momento en el que se dieron algunas explicaciones de una especie de ataque de risa colectivo que nos dio. Vamos a recordarlo. Té Miguel. No, a ver yo creo que para dimitir es muy precipitado es decir no hay la corruptela por lo que se sabe por lo que se filtró así es de poca es de poca cantidad y están están falando por ejemplo de que estaba un dos cargos asalariado por un par de centos de euros o mes una cosa así por el estilo una cosa así un poco ridícula. Eres un profesional. Vas a decir bolivariana es que nos está dando la risa un poco a todos porque nos pillaron con las patatas recién plantadas estaba Abel en estos minutos estaba aquí detrás y tuvo que hacer una salida un mutis por el foro que se llama y Miguel Bastos aguantó como un campeón si es de hecho un rollo. Bueno en fin efectivamente en ese momento Abel estaba tirado en el suelo porque el directo nos pilló haciendo lo que no teníamos que hacer así que hoy Lois Varado tenía una misión prácticamente imposible se trataba de reconstruir qué había sucedido debajo de la mesa de vía V porque debajo de la mesa de vía V suceden muchísimas cosas. Un momento para resumirlos a todos. Me faltaba el punto de vista de Miguel. Y hoy les vamos a contar toda la verdad. ¿Qué tal? Muy buenas noches es jueves 4 de diciembre y hoy tenemos una entrevista muy especial. Abel Diz muy buenas noches. Muy buenas noches desvalado. Bueno momentos de muchísima tensión los vividos el miércoles no sé si nos puede relatar un poco cómo ocurrió todo. Estábamos tan tranquilos charlando aquí tranquilamente cuando de repente escuchamos que vuelve la conexión al plató y no sabía qué hacer no supe qué hacer y decidí por tirarme al suelo. Es un poco la primera reacción de un productor. Fue dejarme caer fue dejarme caer. Porque si señores esto de ser productor de un programa en directo es en buena parte una especie de instinto salvaje. Silencioso señor de la noche una sombra entre la oscuridad más tenebrosa no son muchos los animales capaces de seguir su rastro. Primero una pata luego la otra. El sigilo constituye su principal ventaja puede estar comiendo toda la noche si así lo necesita moviéndose de un lado a otro con total sigilo. Una valoración rápida de la situación y su mejor estrategia de supervivencia en este caso perderse a toda prisa entre la espesura. Una velocidad sorprendente teniendo en cuenta su escasa forma atlética. Bueno decías o contabas a posteriori aquí off the record que lo principal era un poco conservar tu dignidad más o menos la poca que te quedaba. No sé si puedes relatar la historia más o menos. Nada, si yo lo que yo cuando me vi una vez me vi en el suelo dije que ya no he vuelto atrás ya estoy en el suelo tirado y peor no puedo. Claro, me quedaba la opción de reptar lo que es por detrás de las sillas y salir. Y cuando empecé a hacerlo dije tengo que marcar un límite en el momento de la dignidad tengo que marcar un límite donde no puedo pasar. Y me quedé quieto me quedé quieto y pedí por favor que pinchase en otra cámara para poder salir tranquilamente y ahí tuve que tomar la decisión de hasta dónde llegar y hasta ahí dije que de ahí no pasaba. En fin, esperemos que valoren en su justa medida estos testimonios en primera persona. Pues muchísimas gracias a Beliz muchísimas gracias por todo y esperamos verte por detrás de la mesa pronto y nada, muchas gracias. Un placer haber estado con vosotros y nada, venga, hasta la próxima. Hasta luego. Y puede que algún día les contemos algo más. Porque no tenéis ni idea de lo que se esconde debajo de la mesa de vía V. ¿Dónde es? Vamos. ¡No va a tiempo! Off the record. Bueno, pues la tele es magia, ya sabemos, aquí están todos nuestros compañeros y están metidos aquí debajo de la mesa ahora mismo. Manuel, mira, a ver si es verdad, increíble. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos el próximo martes. Lo haremos con Pedro Puy, el portavoz del Partido Popular en la Cámara Legislativa Gallega. Hasta entonces sean felices. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.